qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy les traigo un tutorial del megamix o bueno este dodecaedro de tres niveles bueno vamos a hacer un breve repaso de cómo gira el cubo cuántas caras tiene y empezamos con el tutorial y bueno básicamente es un dodecaedro su mismo nombre lo dice tiene 12 caras por consiguiente obviamente 12 colores distintos este tiene tres niveles a verlo lo vamos a ver ahí uno el del medio sería otro nivel y pues este de aquí como ven tres niveles bueno podemos hacer este giro de las capas si le damos uno queda ahí dos tres cuatro y si hacemos un quinto giro pues ya regresa no las caras pues tienen cinco lados son pentágonos y bueno vamos a estudiar una cara a ver aquí vemos que una cara pues consta de cinco aristas que como ven ahí tiene una estrella serían cinco aristas y cinco esquinas y bueno y el centro de la cara pues que es circular y bueno yo creo que ya no hay nada más que ver vamos a pasar pues a su resolución no al tutorial bueno lo voy a mezclar y regreso y listo aquí ya tengo el cubo pues bastante ya revuelto y vamos a dar inicio al tutorial el buen tutorial va a empezar en orden no vamos a ir primero resolviendo pues una capa que sería la cara blanca vamos vamos a ir subiendo poco a poco con estas aristas luego con este bloque de tres luego con esta esquina con las aristas superiores para pues culminar con la pues la capa superior no en este caso sería la cara color gris y bueno vamos ahí entonces el primer paso del tutorial consistiría en hacer una estrella aquí de color blanco no sin mirar 3x3 porque en el 3x3 pues tenemos cruz no tenemos la cruz blanca aquí pues es la estrella blanca pero sigue la misma lógica ya van a ver por qué bueno empezamos insertando aristas por ejemplo inserto aquí ya tengo la arista amarillo perdón blanco azul vamos a ubicarla y aquí y estaría la arista blanca blanca azul es un paso intuitivo más que todo no no hay un algoritmo aquí depende mucho de cómo estén las aristas y aquí tengo otra por ejemplo que es la blanco amarillo me la puede llevar aquí pero ahí no entra bien entonces no hay problema la inserto por aquí ahora sí ya está bien y la coloco en su sitio aquí no coincide el amarillo muy bien llevamos dos nos faltan tres puntas o tres aristas no en este caso me voy por esta que sería la blanco morado la llevo por aquí a ver vamos a ver si entra así si entra así muy bien entonces hago el giro y ya la inserte vamos tres puntas de la estrella nos faltan dos buscamos aquí tengo otra en este caso sería de color blanco verde la apoyo ahora sí vemos que no entra bien no hay problema la meto del otro lado y ahora sí vemos que entró bien llevamos cuatro no nos faltaría solamente la que es color blanco rojo en este caso a ver buscamos en dónde está esa arista que nos falta está aquí la llevamos por acá por ejemplo la llevamos así y listo coincide la subo y ya tendríamos nuestra estrella de color blanco como pues con sus respectivas aristas en su sitio no muy importante eso ahora podemos pasar al segundo paso el segundo paso pues consistiría en colocar las esquinas de nuestra primera capa no para que pues esto ya está listo tenemos que buscar pues esquinas que tengan color blanco por ejemplo este de aquí este de aquí sería la arista amarillo azul blanco vemos que va aquí vemos que está aquí o sea esta la tengo que colocar aquí tengo que reemplazar esta y de manera similar a insertar esquinas en un 3x3 aplicamos primero me la guardo subo porque aquí está le quiero reemplazar inserto devuelvo como ven ya tengo aquí una esquina vamos a por otras por ejemplo este de aquí que tiene verde rojo blanco buscamos a ver aquí pero en este caso vemos que el blanco está mirando hacia arriba o sea que si yo lo inserto así o así pues no va a estar bien entonces vamos a insertarla dos veces primero la inserto una vez así la retiro y ahora sí la inserto pues como corresponde no me la guardo subo inserto devuelvo vemos que ya van dos nos faltan tres busco otra esquina que tenga color blanco a ver buscamos este de aquí que tiene pues rojo azul y blanco a ver vemos que pues si hago esto ya la tengo aquí esta la quiero insertar aquí pero nuevamente tenemos el blanco mirando hacia arriba entonces la inserto ahí la vuelvo a retirar y ahora sí vamos a insertarla de manera correcta vemos que pues estaba aquí entonces me la guardo un momento subo la inserto vemos que entra bien devuelvo ya vamos tres nos faltan aquí estas dos buscamos otra esquina que tenga blanco por ejemplo esta esta que es morado verde la puedo llevar allá vemos que esta esquina va aquí entonces me la guardo un momento subo subo porque quiero reemplazar esta la inserto devuelvo como ven ya vamos cuatro esquinas nos faltan pues nos falta una que justo es esta no esta es la esquina que tiene morado amarillo vemos que ya está en posición me la guardo subo inserto devuelvo como pueden ver ya tendría aquí pues un nivel no la cara blanca completa con todas sus esquinas y aristas ahora sí podemos pasar al segundo paso no que diga el tercer paso no este es el tercer paso si ahora sí podemos pasar al tercer paso el tercer paso pues consistiría en insertar ya estas esquinas estas aristas no que pueden ver aquí estas aristas digamos aristas del nivel inferior que son cinco vamos a ver tenemos aquí la verde morado la arista pues morado amarillo y así no por ejemplo voy a empezar con la arista que tiene morado y amarillo vemos que estaba aquí como hacemos eso pues primero tengo que ubicar la arista que me interesa en una de estas dos posiciones si tenemos el cubo así puede ser en esta posición o puede ser en esta posición o aquí o aquí en ninguna otra pero tengo que ver también en cual tengo los colores enfrentados a que me refiero a que por ejemplo aquí el morado está enfrentado con este centro a que si yo voy así el morado pues no estaría enfrentado estaría del mismo lado y lo que yo quiero es que pues estén enfrentados ahora sí una vez que pues la tenemos aquí estaría enfrentado a este centro ejecuto el algoritmo no para llevarme esta aquí porque quiero que vaya aquí como lo hago pues es sencillo no primero vemos que está aquí al lado derecho entonces giro la capa del lado izquierdo bajo esto devuelvo el giro que hice y como ven ya junté el par y ahora este par me lo guardo un momento subo inserto y bajo como ven ya tengo la arista pues morado amarillo aquí vamos a por otra por ejemplo este de aquí que tenemos aquí verde y rojo sabemos que estaba aquí entonces vemos que así estaría el verde del mismo lado no y pues yo no quiero esto yo quiero que estén enfrentados y ahí si está enfrentado el verde de aquí con este centro están enfrentados nuevamente ejecuto el algoritmo pero ahora como lo tenemos acá a la izquierda hago el giro pues con la derecha subo esta capa bajo junto el par como ven ya junté el par me lo guardo un momento quiero reemplazar esto entonces pues lo subo inserto ahí y bajo como pueden ver ya tengo la arista que es rojo verde vamos dos nos faltan tres miren aquí tenemos la lista verde oscuro morado pero la tenemos mal insertada eso quiere decir que pues hay que retirarla para pues volverla a insertar entonces aquí inserto cualquier otra no me interesa cual por ejemplo inserto esta esta va a ir aquí para poder retirar esta y volverla a insertar como corresponde entonces vamos a ello no subo bajo inserto formo el par pero no me interesa devuelvo subo ahí bajo y bajo como pueden ver ya retiré la arista ya retiré la arista y ahora si la inserto como yo quiero en este caso tenemos aquí el verde mirándonos lo coloco en posición pues para que esté enfrentado verde con verde están enfrentados está a la derecha entonces hago el giro con la izquierda subo subo bajo junto acá ya junté el par me lo guardo un momento quiero reemplazar esto lo subo inserto aquí bajo como ven ahora si está insertada de manera correcta llevamos tres nos faltan dos aristas que serían estas dos busco a ver busco azul rojo donde está está aquí esta arista que es azul rojo voy a enfrentarla con el rojo aquí me conviene porque está enfrentado con el rojo de lo contrario si lo tuviera aquí no estaría enfrentado estaría del mismo lado eso yo no quiero quiero que estén enfrentados y ahora si ejecuto el algoritmo no nuevamente no la tengo a la izquierda giro con la derecha bajo junto el par tengo el par me lo guardo un momento quiero reemplazar este lo subo inserto bajo como ven pues ya tenemos aquí nuevamente la arista y ahora vamos por la última arista que sería la que tiene amarillo y azul busco donde está esa arista está aquí la llevo para allá y listo como pueden ver la tengo aquí me conviene que esté así ya que el amarillo está enfrentado está en diagonal y ahora si ejecuto el algoritmo la tengo a la derecha uso en la izquierda subo bajo junto junto el par me lo guardo un momento subo inserto devuelvo como pueden ver ya la lista está en su sitio y tendríamos las cinco aristas digamos inferiores listo ahí terminaría el tercer paso ahora pasamos al cuarto paso el cuarto paso consistiría en colocar estas esquinas de aquí de tres colores pero solo las inferiores no nos preocupamos ahorita de estas solo de estas de aquí las inferiores y estas tienen que ir acompañadas con estas dos aristas pues obviamente las que vayan aquí no ya voy a entender primero pues hacemos un ejemplo por ejemplo aquí tengo que colocar la esquina que es crema es rojo y es verde oscuro busco esa esquina que me interesa está aquí entonces me la puedo llevar allá y tengo que buscar que estén en el mismo plano el crema está aquí crema esquina con crema pues del centro están en el mismo plano porque lo contrario y así no estarían en el mismo plano ahí sí porque me interesa que esté así porque yo puedo girar y como ven pues ya está está en su sitio crema crema rojo verde verde oscuro y ahora busco sus dos esquinas que la acompañan en este caso busque la esquina crema verde oscuro y la esquina crema rojo o sea siempre voy a formar este bloque de tres no y voy a ir así pues por cada centro voy a ir así en orden no voy a ir formando los bloques de esquina y aristas voy a ir formando este bloquecito de tres y así pues hasta completar todo esto vamos ahí entonces busco la arista una arista que contenga crema verde oscuro aquí tengo aquí la tengo no como no hay nada armado todavía me la puedo llevar por arriba y ahora sí esta arista que es crema verde yo quiero que vaya aquí pero me la guardo un momento la guardo un momento ahí atrás y yo quiero que vaya aquí entonces hago este giro o sea bueno no un giro sino agarro el cubo así con pues la cara gris aquí de frontal y estos dos aquí estos dos centros entonces yo quiero reemplazar esta que es la arista crema verde pero imagino por un momento que esta celeste se convierte en verde oscuro solo pues para saber en qué posición debe estar la arista si esta fuera verde oscuro vemos que aquí no me conviene porque estaría al mismo lado entonces yo lo quiero aquí este verde estaría enfrentado pues con este verde imaginario y ya eso sí me conviene pues porque voy a aplicar el mismo algoritmo que acabamos de aprender lo voy a repetir nuevamente para poder insertar las aristas que restan entonces yo quiero reemplazar esta aquí solo hay un giro adicional que sería este ya que yo quiero reemplazar esta hago el giro adicional y ahora sí quiero reemplazar esta como la tengo a la izquierda la que me interesa empiezo por la derecha aplicamos el algoritmo subo bajo formo el par ya formo el par me lo guardo un momento subo inserto devuelvo y devuelvo el giro adicional y como ven ya estaría aquí tenemos aquí la que es crema verde y ahora busco la que es crema rojo busco la arista que tiene estos dos colores que está aquí me la llevo arriba un momento a ver la coloco ahí y yo quiero que esta vaya aquí quiero que esta que es crema rojo vaya aquí pero me la voy a guardar un momento atrás en la capa superior y ahora sí nuevamente quiero reemplazar esta entonces agarro el cubo así siempre con la cara gris o centro gris mirándose a nosotros y estos dos aquí esta es crema imagino por un momento que esto fuera rojo es rosado pero imagino que fuera rojo para poder ubicar en este caso yo veo que el crema yo quiero que esté enfrentado y aquí me conviene están enfrentados porque aquí pues estarían del mismo lado y yo no quiero eso vemos que aquí están enfrentados muy bien entonces aplico nuevamente el algoritmo pero no se olviden del giro adicional es importante del giro adicional ya que yo quiero reemplazar esta entonces me la llevo aquí y ahora sí a partir de aquí aplico el algoritmo que sería como está a la izquierda la que yo quiero ingresar empiezo con la derecha subo hago el giro devuelvo ya formé el par me lo guardo un momento subo inserto el par bajo y bajo devuelvo el giro adicional y listo como pueden ver yo tendría mi bloque de esquina y dos aristas vamos por el siguiente en este caso voy a ir en orden voy a ir en sentido horario ustedes si desean pues pueden ir al otro lado no hay problema pero yo les recomiendo hacerlo en orden así no se van a confundir ahora vamos a formar este grupo de tres que consta de esquina y dos aristas como ya les expliqué vamos a buscar la esquina que tiene rosado azul rojo buscamos aquí está pero pues vemos que pues no va aquí no va aquí entonces me la puedo llevar un momento devuelvo para no malograr nada y como ven aquí el rosado estaría en el mismo plano entonces esa es la posición que yo requiero porque si yo hago este giro se coloca en posición ¿no? vemos que acá es rosado azul rojo ya estaría ahí ahora busco sus dos aristas acompañantes en este caso busco la arista rosado azul o la arista rosado rojo aquí vemos que tengo la arista rosado rojo la llevo a la capa superior la coloco ahí devuelvo mucho ojo para no malograr esto ahí hay que estar atentos y la guardo un momento atrás entonces yo quiero reemplazar esta que es rosado rojo quiero reemplazar esta agarro el cubo así ¿no? con la gris siempre mirándome y imagino que esta aquí es rojo por un momento porque si esta fuera rojo yo la quiero enfrentada quiero que estén enfrentadas arista con centro están enfrentados ahora sí yo quiero reemplazar esta ¿no? mucho ojo ahora hago el giro adicional no se olviden de eso quiero reemplazar esta esta a la izquierda empiezo con la derecha y aplico el algoritmo subo inserto bajo ya junté el par inserto ahí subo lo coloco en su sitio devuelvo y devuelvo el giro adicional no se olviden de eso de devolver y ahora sí ya tengo la arista rosado rojo me faltaría la arista que es rosado azul la busco donde está la arista rosado azul está aquí entonces pues ya está en la capa superior me la guardo ahí atrás un momento y ahora yo quiero reemplazar esta entonces coloco el cubo así con la cara gris ya sabemos mirando hacia nosotros e imagino que esta por un momento es azul para poder ubicarme a la arista si esta fuera azul yo la quiero aquí ya que es esta la que me interesa están enfrentados y ahora sí no se olviden del giro adicional ya que yo quiero reemplazar esta entonces hago el giro adicional y aplico el algoritmo como está a la derecha empiezo con la izquierda subo bajo aquí junto ya tengo el par me lo guardo un momento subo devuelvo devuelvo y devuelvo el giro adicional y listo como pueden ver ya tenemos aquí esta esquina con sus dos aristas al igual que aquí ya vamos dos vamos ahora a formar el siguiente grupo de tres siguiente grupo de tres constaría pues de la esquina verde claro o verde limón amarillo azul la busco estaría aquí esta sería la esquina como ven ya está en el mismo plano solo tocaría girar y listo estaría en su posición y ahora vamos con sus dos aristas no por ejemplo aquí ya tengo la arista que es verde limón amarillo esta va aquí me la guardo allá atrás un momento y ahora agarro el cubo así ya que quiero reemplazar esta agarro el cubo así bueno acá no es necesario asumir nada porque acá está el verde limón lo enfrento ya sabemos enfrentados y nuevamente el algoritmo pero no se olviden el giro adicional que es este ya que quiero reemplazar esta arista no se olviden el giro adicional y ahora si aplicamos esta a la izquierda aplico con la derecha subo bajo formo el par lo guardo un momento subo reemplazo bajo y devuelvo el giro adicional y listo ya inserté aquí la arista que me interesa y ahora voy por la arista que es verde limón azul vemos que es esta la llevo el bloque superior hay un momento la guardo como no hay nada resuelto no me interesa todavía y ahora si quiero reemplazar esta nuevamente agarro el cubo así es esta es azul verde limón vemos aquí que el verde limón lo enfrento la enfrento aquí hago el giro adicional porque quiero reemplazar esta y aplico nuevamente esta a la derecha empiezo con la izquierda subo bajo aquí junto el par me lo guardo un momento subo lo devuelvo aquí devuelvo y devuelvo el giro adicional como pueden ver ya está aquí este bloque 3 ahora vamos a por el siguiente que sería este de aquí este bloque 3 está conformado de los colores naranja morado amarillo vemos que aquí ya está la esquina que me interesa y justo está en el mismo plano solo tocaría bajar y listo la tendría en el mismo plano y en su sitio ahora buscamos las esquinas perdón las aristas naranja amarillo y la arista naranja morado por ejemplo aquí yo tengo la arista que es amarillo naranja pero esta va aquí es decir que aquí hay que insertar una para poder retirarla y pues volverla a insertar pero aquí pero a su vez yo puedo buscar la arista amarillo morado en donde estaría si no naranja morado que diga está buscando otra está aquí listo la tengo aquí esta va aquí entonces pues la voy a insertar aquí y el yo hacer esto me ahorro un paso ya que pues yo voy a insertarla aquí y a la vez voy a sacar esta por poder insertar esta aquí bueno me la guardo un momento ahí arriba atrás ya sabemos que tengo que reemplazar esta coloco el cubo así con el gris mirando hacia nosotros y asumo por un momento que esto fuera morado aunque no es necesario ya que bastaría con enfrentar simplemente el color naranja de aquí con este centro ahí ya los tengo enfrentados y pues aplico nuevamente el algoritmo para insertar aristas pero no se olviden ojo del giro adicional que es este ya que yo quiero reemplazar esta hago el giro adicional y empiezo mi algoritmo que pues sería este lo tengo a la izquierda empiezo con la derecha subo bajo aquí formo el par inserto subo inserto bajo devuelvo el giro adicional que hice como ven ya lo tengo aquí ahora solo me faltaría esta arista que sería pues de color amarillo naranja que la tengo aquí la guardo un momento ahí atrás quiero reemplazar esta agarro el cubo así y vemos que el naranja ya está enfrentado esta me interesa esta arista va a ir aquí las tengo enfrentadas hago el giro adicional porque yo quiero reemplazar esta arista y ahora sí ejecuto el algoritmo nuevamente la tengo a la derecha empiezo con la izquierda subo bajo inserto tengo el par o lo guardo aquí subo inserto bajo devuelvo el giro adicional como pueden ver ya estaría este bloquecito de tres ahora solo nos faltaría este de aquí que consta de celeste verde oscuro morado busco la esquina celeste verde oscuro y morado celeste verde oscuro morado celeste verde oscuro aquí está aquí está esta esquina entonces la retiro devuelvo ahí para no malabrar nada y ahora sí vemos que en este caso el celeste está pues mirando hacia arriba ¿no? o sea de ninguna forma la podemos colocar en el mismo plano entonces para este caso pues es fácil ¿no? o sea solo tocaría pues hacer este giro ahí la tengo al mismo plano la inserto pero ojo devuelvo este giro ya que hice un giro adicional ¿no? para no malograr esto y ahora sí ya tengo la esquina en su sitio que es celeste verde oscuro y ahora pues busco las aristas en este caso tuve suerte porque pues aquí está insertada la arista celeste morado ahora solo me tocaría buscar la arista que es celeste verde oscuro ¿en dónde está? está aquí esta arista de aquí la tengo que insertar aquí me la guardo ahí atrás un momento y ahora ya sabemos como quiero reemplazar esta cojo el cubo así con la cara gris siempre mirando hacia nosotros ubico ¿no? enfrento el color celeste aquí con este los enfrento hago el giro adicional ya que quiero reemplazar esta y ejecuto el algoritmo ¿no? la tengo aquí a la izquierda vamos con la derecha subo cierto bajo lo guardo subo cierto devuelvo y devuelvo como ven ya tendríamos aquí el último bloque 3 y listo ahora sí ya tenemos pues todo este recorrido ¿no? estos bloque 3 pues completos ahora sí podemos pasar al en este caso sería el paso número 5 ¿no? claro 1, 2, 3 paso número 5 bueno en el paso número 5 consiste en insertar estas esquinas de aquí ¿no? las que pueden ver pues que no están en su sitio aún vamos a insertar estas en este caso serían esquinas superiores vamos a llamarlas así por ejemplo aquí aquí vemos que tenemos que colocar una esquina que tenga verde y limón azul rosado que pues es esta pero pues está rotada ¿no? no aquí entonces primero la puedo retirar inserto otra devuelvo para no malograr nada y listo una vez que ya la tenemos afuera ahora pues tocaría insertarla aquí esta iría aquí pero vemos que pues si yo hago este giro entra bien entonces tendría que guardarlo un momento subir porque yo quiero que vaya así insertar y bajar como ven ahora sí pues ya está en su sitio vamos por la siguiente que sería esta vamos en orden en este caso tengo que buscar una esquina que tenga naranja amarillo y verde limón que sería esta como pueden ver aquí pero vamos a hacer la prueba ahí no entraría bien ahí tampoco entraría bien y es porque el amarillo que está mirando hacia arriba es el color de la capa de abajo cuando esto sucede pues no hay problema ¿no? simplemente pues podemos insertarla una vez y volverla a sacar del otro lado devuelvo ahí y ahora sí el amarillo estaría aquí hago la prueba entra así entra bien entonces simplemente la guardo un momento subo porque quiero reemplazar esta inserto devuelvo ya tenemos otra esquina bien colocada vamos a la siguiente que sería esta sería la esquina celeste morado color naranja que es esta vemos hacemos la prueba entra bien así no vamos del otro lado entraría bien sí entonces como entraría bien de ese lado pues vamos a ello ¿no? primero me la guardo luego subo esta capa la inserto vemos que entra bien devuelvo listo ya tenemos otra esquina ahora vamos con la siguiente que sería esta que sería la esquina que tiene pues color crema verde oscuro y celeste buscamos esa esquina está aquí muy bien y bueno y entonces hacemos la prueba entra ahí bien sí entonces hay que insertarla de este lado entonces pues vamos a ello ¿no? vamos a guardarlo un momento subo el lado izquierdo la inserto vemos que entra bien bajo y ahora por último nos faltaría esta de aquí que pues tiene que tener los colores rosado rojo y crema ¿qué es esta? hacemos la prueba ¿entra bien así? ¿no? del otro lado si entra bien entonces hay que insertarla por la derecha me la guardo un momento subo la inserto vemos que entra bien bajo y listo ya hemos insertado todas las esquinas digamos superiores y ahora vamos a por el sexto paso el sexto paso sería ahora insertar estas aristas superiores ¿no? estas aristas que vemos que pues no están en su sitio vamos a insertarlas para finalmente ya terminar con la última capa bueno vamos a ello ¿cómo sería? por ejemplo vamos a empezar aquí en este caso yo necesito la arista que tenga naranja verde limón que pues justo está aquí la tengo aquí en la capa superior entonces me la guardo ya atrás un ratito y ahora pues cojo el cubo así ¿no? con nuevamente la cara gris aquí mirándose nosotros y acá los dos protagonistas que serían el naranja y el verde limón nuevamente ubico ¿no? enfrento aquí el verde limón con su centro los enfrento y ejecuto el mismo algoritmo que hemos ejecutado antes ¿no? ahora lo voy a hacer un poquito más rápido pues tampoco para que el tutorial dure pues dos horas ¿no? vamos a subir bajar insertar tengo el par lo guardo subo inserto bajo vamos a por el siguiente que sería este de aquí sería la arista que tiene naranja celeste vemos que es esta agarro el cubo así enfrento el celeste celeste con celeste y ejecuto ¿no? subo inserto bajo lo guardo subo inserto bajo vamos dos vamos a por esta que es la arista crema celeste vemos que es esta cojo el cubo así crema enfrentado y ejecuto ¿no? por la izquierda subo inserto bajo formo el par me guardo el par un momento subo inserto bajo a ver ¿qué pasó aquí? ah era esta perdón no me di cuenta bueno no hay problema ahora sí crema con crema inserto ¿no? junto al par bajo tenemos esta vamos a por esta entonces que sería rosado crema rosado crema la tengo aquí cojo el cubo así crema con crema enfrentados e inserto nuevamente ¿no? inserto ahí subo inserto bajo nos faltaría una que sería la que tiene pues verde limón o verde claro rosado que es esta rosado con rosado enfrentados cojo el cubo así e inserto nuevamente subo inserto formo el par lo guardo subo inserto bajo y como ven ya tendríamos todas esas aristas superiores y ahora pues solo nos faltaría la última capa que sería pues la capa gris entonces vamos a ello bueno continuando con el paso número 7 el cual es formar aquí una estrella pues color gris ¿no? así como en el 3x3 tenemos la cruz de color amarillo pues en este caso es gris pero no hay problema ¿no? es lo mismo al igual que aquí en la cara blanca tenemos que formar aquí la estrella pues de color gris y para esto hay que identificar ciertos patrones ¿no? así como en el 3x3 tenemos pues punto la L la línea o ya la cruz hecha aquí también tenemos patrones que debemos determinar ¿no? y bueno pero eso lo voy a explicar con una lámina ¿no? bueno aquí tenemos nuestro Megaminx y entonces pues aislamos la cara que nos interesa en este caso la cara gris luego tenemos que identificar dos posibles patrones podemos tener solo una punta de la estrella o una arista o en su efecto podemos tener tres pues puntas consecutivas o aristas y en cualquier caso aplicando una vez el algoritmo que ahora veremos vamos a tener esta situación intermedia pues en la cual tenemos esta forma de flecha o pues tres aristas ¿no? estas dos aquí en la esquina inferior izquierda y una pues apuntando a la derecha pues finalmente aplicando una vez más el algoritmo ya tendríamos pues nuestra estrella que buscamos y bueno ahora sí continuamos con el tutorial y bueno luego de la explicación ahora vamos a formar la estrella de color gris y en este caso pues vemos que ya nos quedó el patrón pues intermedio ¿no? en el cual si aplicamos una vez el algoritmo que ahora les explico pues vamos a formar ya la estrella pero pues a manera de práctica voy a formar el paso anterior a este y regresamos y listo a ver a manera de práctica como ven aquí tenemos el patrón en el cual tenemos solo una punta de la estrella en este caso es esta y pues para formar la estrella debemos coger el cubo así con nuestra cara gris como frontal esta como superior y esta como digamos derecha con la punta aquí en la esquina inferior aquí a la izquierda en esta posición aplicamos el siguiente algoritmo ¿no? superior antihorario derecha pues antihorario frontal antihorario y volvemos todo desde la derecha horario frontal horario superior horario como ven ahora tenemos el patrón intermedio ¿no? en el cual tenemos digamos esta flecha de tres puntas y nuevamente con la punta mirando pues hacia allá apuntando hacia la derecha y estas dos aquí de esta forma aplicamos nuevamente el algoritmo ¿no? superior antihorario derecha antihorario frontal antihorario y regresamos desde la derecha horario aquí horario superior horario y como ven ya tenemos aquí la estrella gris ahora solo faltaría repasar pues un caso el cual sería de las tres puntas consecutivas y bueno lo voy a formar y les explico y listo aquí tendríamos el caso en el cual pues tenemos aquí como ven tres puntas consecutivas en este caso habría que coger el cubo nuevamente así ¿no? con esta cara como frontal y las tres puntas en esta posición ¿no? estas dos aquí y esta aquí es importante aquí la posición de la figura del patrón y ahora sí una vez que tenemos nuestras tres puntas aquí aplicamos el siguiente algoritmo superior antihorario derecha antihorario frontal antihorario y regresamos todo desde la derecha horario derecha frontal horario superior horario y como ven ya tenemos aquí la figura intermedia que es la flecha y nuevamente pues aplicamos superior antihorario derecha antihorario aquí frontal antihorario y regresamos todo desde la derecha derecho horario frontal horario superior horario como ven nuevamente tenemos aquí la estrella de color gris ahora pasamos al octavo paso bueno aquí en el octavo paso lo que tenemos que pues conseguir es poder cazar los centros de las caras laterales con las respectivas aristas ¿no? de la estrella o puntas como ven por ejemplo aquí tendríamos aquí tenemos que coincidencia de crema pues pero aquí no porque no coincide celeste aquí no coincide naranja que coincide el verde y aquí el rosado no y pues podemos ir probando por ejemplo me llevo el celeste veo que coincide aquí aquí no no aquí si coincide y aquí no entonces tenemos que entender primero la lógica del algoritmo lógica del algoritmo lo que hace es si cojo el cubo así con esta como superior estas dos de aquí abajo no me las va a permutar y estas tres van a permutar entonces sabiendo eso pues hay que buscar aquí dos consecutivas que estén bien pero pues en este caso no podemos encontrar eso siempre vamos a tener alternadas entonces utilizando la lógica del algoritmo primero pues por ejemplo si me dejo esta verde que está bien aquí debo buscar que la naranja venga aquí y luego al hacer esto yo ya voy a tener dos consecutivas pues en su sitio entonces vamos a aplicar esa lógica primero me dejo estas dos aquí ya saben si colocamos la estrella así en esta posición estas dos no se van a mover y pues aplico el siguiente algoritmo para permutar estas tres aristas empezamos con esta sería antihorario giro una vez horario giro otra vez antihorario y acá es importante tres veces una dos tres veces horario y luego pues simplemente acomodo como ven aquí ya tengo dos consecutivos ahora sí verde naranja y ahora sí si me dejo estas dos aquí abajo porque no se van a mover estas tres van a permutar y pues aplicamos el algoritmo hasta que pues coincidan en color aplicamos una vez nuevamente este antihorario giro una vez horario giro otra vez antihorario y aquí vienen las tres veces una dos tres veces horario y acomodo como ven aún no coinciden entonces una vez más el algoritmo comienzo aquí con estas dos aquí abajo no se van a mover antihorario una vez regreso giro antihorario y una dos tres horario y acomodo y como pueden ver ahora sí ya coinciden pues todas las puntas de la estrella con los centros de las caras laterales entonces ahora sí podemos pasar al noveno paso bueno el noveno paso consiste en permutar las esquinas hasta que pues esté en su sitio y una vez que estén en su sitio ya puedes poder orientarlas pero primero hay que permutarlas en este caso vemos pues que por ejemplo esta está en su sitio esta también está en su sitio porque es rosado crema gris esta no está en su sitio esta tampoco y esta tampoco es decir tenemos dos esquinas en su sitio que son estas dos pero bueno este es pues un caso sencillo ya que ya tenemos dos en su sitio y pues nos tocaría solo permutar estas tres pero también se puede dar el caso en el cual pues no tengamos ninguna en su sitio y pues lo voy a explicar a continuación primero vamos a resolver este en el cual tenemos dos en su sitio y tres pues que están mal es decir solo tenemos que permutar estas tres y pues el algoritmo hace exactamente eso deja dos en su sitio no las toca y solo toca tres entonces para hacer esto debemos coger el cubo así con estas dos que están bien aquí en la esquina pues a la izquierda cogemos el cubo así estas dos que están bien la dejamos en esta posición solo van a permutar estas tres aplicamos el siguiente algoritmo que sería pues subimos esta acá uno dos ahora subo la de la izquierda luego regreso uno dos bajo la la derecha y uno dos bajo la de la izquierda y ahora eso es solo acomodo coincido los centros aquí vemos que estas dos no se movieron y estas tres permutaron pero pues aún falta otra permutación ya que esta debe venir aquí esta debe venir aquí y esta aquí entonces pues nuevamente aplicamos el algoritmo cogiendo el cubo así estas dos aquí en la esquina inferior izquierda no se va a mover vamos a tocar estas tres aplicamos subimos derecha uno dos subimos izquierda uno dos bajamos derecha uno dos bajamos izquierda y acomodamos ahora sí vemos que esta está en su sitio esta también esta también esta es en su sitio y esta está en su sitio pero antes de pasar el último paso voy a explicar la situación en la cual pues no tenemos ninguna en su sitio y cómo solucionarla vamos a ir lo voy a pues generar y regreso listo aquí tengo el caso en el cual pues como ven esta no está en su sitio esta pues tampoco esta tampoco esta tampoco y pues esta tampoco es decir ninguna está en su sitio puede darse bueno como lo solucionamos pues simple aplicamos el algoritmo primero pues desde cualquier posición ya que pues como no tenemos ninguna en su sitio da igual desde donde lo apliquemos entonces por ejemplo aquí lo voy a aplicar y voy a permutar estas tres esquinas y vamos a ver si pues alguna se coloca y yo creo que sí ya que esta va a venir aquí y pues ahí ya tenemos una en su sitio y luego aplicamos nuevamente hasta conseguir otra y tener dos consecutivas aplicamos entonces cogemos el cubo así ya sabemos estas dos no se van a mover estas tres sí y aplico arriba luego uno dos subo uno dos devuelvo y uno dos devuelvo y coloco los centros en su sitio como ven pues aún falta que estén aquí aplico nuevamente el algoritmo si en un inicio si subo uno dos subo devuelvo aquí bajo y uno dos bajo ahora solamente coloco en su sitio los centros y ahora sí aquí tenemos ya una en su sitio que es la gris naranja verde limón vemos pues que aquí también estaría otra en su sitio que es rosado verde gris entonces tenemos ya dos en su sitio por lo tanto habría que permutar estas tres y aplicando una vez el algoritmo vemos que esta va a venir aquí esta va a ir acá y esta va a ir aquí entonces ya vamos a tener pues todas en su sitio entonces ya sabemos cogemos el cubo así con pues nuestra estrella de esta posición estas dos no van a permutar estas tres van a permutar y aplicamos subo uno dos subo uno dos bajo uno dos bajo y caso a los centros como ven ya todas las esquinas nuevamente están en su sitio esta está en su sitio está en su sitio está en su sitio en su sitio y en su sitio ahora pues el último paso ya sería el décimo sería pues orientar las esquinas ya que pues como ven estas dos están orientadas pero estas tres no y como se hace pues con el clásico bajo izquierda subo recupero el de toda la vida en el cual ya hemos visto en el tutorial de Master Morphix en el tutorial del 2x2 el del 3x3 en el 4x4 en el 5x5 en fin ese es un algoritmo pues muy usual que se utiliza mucho para pues orientar esquinas y aquí precisamente queremos pues orientar una esquina entonces vamos a aplicarlo pero mucho ojo aquí tenemos que coger el cubo de esta manera nuestra cara gris como superior esta sería nuestra derecha y esta sería pues la inferior digamos solo se involucran esas tres superior derecha e inferior ninguna otra y pues si ven que se les desarrolla el cubo no se preocupen solo hagan el ciclo de 4 hasta que pues todos estén bien y el cubo va a quedar resuelto pero nunca se olviden de recuperar muy importante ¿no? solo tengan fe en que lo están haciendo bien y bueno vamos a ello vamos a orientar esta primero sería esta bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero no se olviden aquí ya se orientó vamos a la siguiente ahora vamos a por esta bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero ya está vamos por la siguiente no se preocupen de esto ni siquiera lo miren solo siguen aplicando el algoritmo bajo izquierda subo recupero bajo izquierda subo recupero y ya están orientadas ahora pues solo faltaría ordenarlo y listo megamix resuelto y ahora pues ya saben resolver un megamix como pudieron ver es un cubo relativamente sencillo se repiten muchos los algoritmos para insertar esquinas para insertar pues aristas es el mismo en prácticamente todo el cubo lo único que haría es pues los algoritmos de la última capa en este caso pues sería la gris pero ya todo es cuestión de práctica y pues van a lograrlo en fin vamos a dejar el vídeo aquí ha sido un tutorial bastante completo he cubierto prácticamente todas las posibilidades que se pueden dar y ya ahora sus tareas serán practicar y practicar pues hasta que lo logren en fin no se olviden de apoyar el vídeo con un buen like suscribirse al canal si no lo están y pues de compartir para que así el canal siga creciendo y ahora sí nos vemos en la próxima adiós